El Ateneo como idea comienza desde principios del año 2022, por un lado para hacer, organizar actividades culturales para todas las edades, por otro lado también que sea un centro de pensamiento crítico. Voy a hacer la pregunta más interesante de tu vida. Es que si no tenemos chispa y curiosidad hacia las cosas, la vida es más aburrida. Vamos a ponerle todas las ganas del mundo. Yo no me planteaba ser de primeras profesora, me dedicaba de hecho al mundo de la edición y era feliz. Tss, piensa demasiado, baja aquí. ¿Qué le dirías a la Bea de hace 10 años? Por eso siempre le digo a mis alumnos y alumnas, chicos, tienen que hacer algo que les motive. Da igual la profesión, que cuando se levanten digan, tengo que trabajar, qué remedio, pero voy a hacerlo en algo que me gusta. Y en hoy por hoy Las Palmas tenemos una nueva protagonista. Ella se llama Beatriz Morales y nos va a hablar acerca de una asociación científica, cultural que se llama Ateneo. Vamos a conocerla profundamente, no solamente a ti, Bea, sino también a esa fantástica asociación que a tantos jóvenes creo que les va a sacudir muchísimo por dentro. Bueno, muchísimas gracias Esther por la presentación. Para nosotros es un honor estar aquí porque al final el Ateneo de Las Palmas surge para dar representación y cabida a la cultura que se hace y que se comparte desde las distintas instituciones, artistas, asociaciones, porque al ser una asociación también lo que pretende es aglutinar, hacer y compartir cultura de todo tipo, incluido por supuesto la de los jóvenes. ¿Cuándo comenzó el Ateneo como Idea? El Ateneo como Idea comienza desde principios del año 2022, por no decir que nos rondaba ya en la cabeza a muchos de los que nos hemos reunido todos juntos, como Adrián Santana, Luis Carrascosa, Noelia Gil, Daniel Monteteoca, todos nosotros ya nos, de alguna manera, sin saberlo, sin habernos reunido, ya teníamos en mente crear un Ateneo porque tenemos un Ateneo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero nos faltaba uno en Las Palmas, así que desde principios de 2022 comenzaron las conversaciones y en junio lo hicimos realidad. Ahora, ¿desde cuándo? Como mínimo desde hace un par de años. El Ateneo, entre otras cosas, en primer lugar lo que quiere es asentarse como un espacio itinerante, es decir, que está en todos los lados donde se hace cultura, por un lado para hacer, organizar actividades culturales para todas las edades, por otro lado también que sea un centro de pensamiento crítico, realizando coloquios, jornadas, tertulias, desde las distintas secciones que tiene, como bellas artes, ciencia y tecnología, literatura, filosofía, es decir, de todo tipo de encuentro divulgativo y también, por supuesto, el compartir, difundir y reunir a distintos artistas y fundaciones, instituciones que quieren entre ellos hacer cosas. Y también, por supuesto, queremos hacer actividades donde se conecte qué piensan los mayores con la ciudadanía joven y qué esperan. Tenemos un proyecto que vamos a empezar justo ahora en febrero, que se llama Camino hacia la nueva vejez, o hacia una nueva vejez, que lleva Blas Ramón, el responsable de la sección de psicología, y lo hacemos con la concejalía del Ayuntamiento de Las Palmas, la de participación ciudadana, donde una vez cada 15 días nos vamos a reunir distintos expertos, personas mayores, que han trabajado a partir de los 60, 65 años en política, en el mundo del arte, la literatura, la didáctica, y que tienen cosas y consejos que aportarle a la gente joven y, ojo, y que quieran escuchar qué necesita y qué presencia deben tener los ciudadanos de a pie y los jóvenes para poder crear. Vale, y esos jóvenes que a lo mejor estén interesados en estar con ustedes, en formar parte de esa familia, como es el Ateneo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, efectivamente el Ateneo de Las Palmas está abierto a todos los jóvenes del archipiélago canario, por supuesto al ser provincia de Las Palmas, pues Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, pero en extensión a todo el archipiélago. Y para ello tenemos las redes sociales, Facebook e Instagram, donde nos pueden mandar un mensaje preguntando por información, tenemos el correo ateneolaspalmas.com, donde nos pueden mandar ideas, dudas, proyectos y, por supuesto, nuestra página web, ateneodelaspalmas.com, donde allí tienen, por ejemplo, cómo hacerse socio. ¿Quién epea? ¿Quién se oculta en esa línea de ojos, el eyeliner negro que tienes? Bueno, se oculta una curiosa de la vida, que desde pequeña le encanta escribir y que sin la escritura no sería ella misma y la lectura, de ahí que cuando terminé el grado de Filología Española me dedicase al mundo de la edición y luego que seguía escribiendo y luego me metiese a ser profesora de lengua castellana y literatura en un instituto público. Y estoy orgullosísima de poder dedicarme a hablar, compartir literatura y hacer literatura a su vez también. Te voy a hacer la pregunta más interesante de tu vida. ¿Con qué edad empezaste a hablar? ¿Con qué edad empecé a hablar? Sí. Pues yo creo que con la edad de la inconsciencia y la ignorancia, porque no me acuerdo y me encanta no acordarme. De lo que me acuerdo de mi niñez es que me encantaba coger los animalitos del Imaginarium que se compraban y pensar que eran personas que me estaban escuchando y yo probablemente contaría muchísimas locuras y muchísimas historias imaginarias que luego generaron mi creatividad, pero me encantaba pasar tardes y tardes hablándole a esos pequeños animalitos de mentira y ojo, también los pitufos que me encantaban. ¿Qué le dirías a la Bea de hace 10 años? A la Bea de hace 10 años... ¿Qué le dirías? Yo le diría a la Bea de hace 10 años y también por lo tanto en extensión a todas las personas... Piensa demasiado, baja aquí. ¿Qué le dirías a la Bea de hace 10 años? Sigue luchando por tus sueños como lo estás haciendo porque lo vas a conseguir. Y a la Bea de dentro de 10 años, ¿qué le dirías? Pero ahí, porque te vas a ver en todo 10 años y quiero que... ¿qué le dirías? Beatriz, sigue luchando como te dijiste hace 10 años porque no sabes lo que va a pasar, pero sea como sea, la dicha estará en tu camino. ¿Cuál fue el momento más duro que has vivido a nivel profesional, que te hayas hecho replantearte tu existencia? Bueno, yo creo que el momento en el que yo me replanteé qué quería hacer, sobre todo fue cuando terminé los másteres. Cuando ya terminó el máster de gestión cultural y audiovisual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, digo, ¿y ahora qué? Yo no me planteaba ser de primeras profesoras, me dedicaba de hecho al mundo de la edición y era feliz. Sin embargo, me di cuenta de que había algo más, quería conectar y me reconecté a mí misma. Cogí una agenda y empecé a hacer una búsqueda de prioridades. Oye, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Y qué es lo que me llama la atención? Es que si no tenemos chispa y curiosidad hacia las cosas, la vida es más aburrida. Así que con esa chispa averigüé que me gusta estar con la gente joven, que somos jóvenes y hacer cosas juntos de las distintas edades, las distintas generaciones y de ahí que se sumara, que me sumara al Ateneo y que por supuesto también otros compañeros y compañeras del Ateneo que han vivido distintas circunstancias, pero todos teníamos claro algo. El camino no es fácil y el camino es lento, porque hay que asentarse, pero sea como sea, vamos a ponerle todas las ganas del mundo. Amo mi profesión, yo me divierto dando clases, soy feliz. Entonces, sí, considero que siempre pensé que lo que quería hacer tenía que estar como mínimo con pasión y con voluntad. Por eso siempre le digo a mis alumnos y alumnas, chicos, tienen que hacer algo que les motive. Da igual la profesión, que cuando se levanten digan, tengo que trabajar, qué remedio, pero voy a hacerlo en algo que me gusta.